Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad Hoy voy a hacer un video relativamente corto, creo A veces digo que voy a hacer un video corto y termina siendo como 15 o 20 minutos Esta vez creo que va a ser más bien 10 minutos, espero Voy a hablar sobre lo que hablé la semana pasada Del tema del precio de Bitcoin, el tema del precio de las acciones, el mercado de la bolsa Y también voy a hablar sobre un sorteo que voy a hacer Como siempre digo, tengo hardware wallets que no uso y las voy a regalar Este sorteo va a ser cuando llegue a 4000 suscriptores Así que si no estás suscrito, tenés que suscribirte para participar del sorteo Estoy ahora en 3820 suscriptores Cuando llego a 4000 voy a hacer un video en vivo En donde elijo un comentario de este video al azar Entonces, las wallets que voy a sortear ahora son La Cool Wallet S y la Bitfi Entonces, lo que tenés que hacer es dejar un comentario En este video Sobre que wallet te gustaría ganar Si te gusta la Bitfi, pones la Bitfi Si no, la Cool Wallet S Son esas dos Algunos comentarios que hago por un tema de seguridad Digamos La Cool Wallet S y la Bitfi Las dos están abiertas Las dos las usé una vez para hacer el tutorial Bueno, hice un par de tutoriales de cada una Entonces, ya están usadas Yo lo que puedo hacer es ponerlas como cuando vienen de fábrica O cuando la recibe, el que la gane Puede resetearla a como viene de fábrica Y ya está Si no te sentís seguro Que la querés usar o no Porque ya está abierta la wallet No participes del sorteo Y listo Y después, una cosa más Que por las dudas de que no haya quedado claro No os sorteo las dos wallets Solo sorteo una Cuando llegue a 4000 Elijo un comentario al azar Y si es la Bitfi, se gana la Bitfi Si es la Cool Wallet, se gana la Cool Wallet Y después, más adelante Voy a hacer el sorteo de la próxima wallet Que va a ser la que quede Y una cosa más Si estás en Argentina O en Venezuela Es bastante complicado El tema de los envíos Así que es muy posible que no llegue Pero bueno Se prueba De última no perdés nada Si no llega Así que bueno Dejen los comentarios Suscríbanse Tienen que estar suscriptos al canal Y cuando llegue a 4000 suscriptores Hago el sorteo Ahora voy a hablar de Bitcoin La verdad Esta semana se estuvo portando Muy bien Vamos a poner Gráfico Una hora Tuvimos una subida Muy muy buena Acá Ayer a la noche Estuvo subiendo también Yo me imaginaba Que no iba Ahora a subir Hasta acá arriba Ayer a la noche Era poco probable Y no No pasó Calculo que deberíamos De tener Una bajada En los próximos días Yo estimo que Esta subida Que puse acá Sería más o menos Esta subió Bastante más De lo que me imaginaba Creo que estaríamos Más o menos por acá Vamos a tener una bajada Alrededor de los Yo calcularía que 8100 Tal vez un poco menos Creo que Vamos a bajar En estos días Lo pondría Más o menos Como si fuera Así 8100 Y después Bueno Acá tenemos El halving Que Ya falta Muy poco Vamos a poner Esto ahí Y después Si en los 8100 8100 8100 Rebota Vamos a seguir Subiendo Y acá Es un Tema complicado Porque Depende de muchas Cosas Que es lo que va a pasar Una de las cosas Que me parece Que va a depender Es del mercado De acciones Que vengo hablando Hace mucho tiempo Que están bastante Unidos los dos Esta semana Estuvo un poco Distinto Como vemos En este tweet El mercado De acciones Cayó Y Bitcoin Subió Estaría bueno Que esto Siguiera así Pero tengo Mis dudas No sé si Va a seguir pasando Esto de que Cuando cae El mercado De acciones Bitcoin Sube Me parece Que no va a durar Mucho Por otro lado Los futuros De Bitcoin Que teníamos Un par de Gaps Que había hablado La semana pasada Este Gap Que teníamos Acá Ya se cerró Este Gap Gigante Que teníamos Acá Que se había creado En Acá El 6 de marzo Un gap Muy muy Grande De 8200 Casi 900 dólares Este gap Se cerró El otro día Así que Ya lo podemos Borrar Tenemos un gap Acá arriba Los 10200 Podría ser Que en los Próximos días Lleguemos A los 10200 A ver si Nos fijamos Acá 10200 Creo que es Un número Posible Inclusive De los 10300 También Por acá Ahora Otra cosa Que había dicho Es que Esta línea Verde Que tengo Acá Venía siendo Soporte Durante Mucho tiempo Años Directamente Y Con esta Gran caída Que tuvimos Acá El 7 8 9 De marzo La rompimos Entonces Por lo general Cuando una línea Que era Soporte Pasa Pasamos Por debajo Digamos Empieza A ser Resistencia Entonces Yo estimo Que es posible Que Caigamos A los 8100 En los Próximos Días Subamos Después Hasta 10300 Y cuando La gente Empieza A Pensar Que Estamos Seguros Que La línea Esta La rompimos De nuevo Y pasa A ser Soporte Nuevamente No creo Que dure Mucho Y vamos A volver A bajar Ahora Depende Mucho También Del mercado De acciones Que voy a hablar Ahora Un poco Más Adelante Entonces Yo Tendría Cuidado En la fecha Más o menos Del halving El 11 de mayo Puede ser Que tengamos Mucha volatilidad Ahora No estoy diciendo Que estoy seguro Que vaya a bajar Podría ser Podría ser Que no Que no pase Obviamente Uno Nunca puede estar 100% seguro De las cosas Lo que estoy tratando De decir Es que Más o menos Por esta fecha Va a haber Mucha volatilidad Y conviene Estar Atentos Si estás Haciendo trading Tal vez Te conviene Mantenerte A un costado Para ver En qué dirección Va la cosa Y en base A eso Posicionarte Y si Igual decidís Hacer trading Poner Órdenes Para Limitar Tu Riesgo Tipo Órdenes Top loss Bastante Justas Cosa de que Si el Precio va En el sentido Opuesto A tu trade No pierdas Tanto Así que Esa es La situación Con respecto A Mercado de acciones La semana pasada El domingo pasado Yo había Dicho que Íbamos a tener Una subida Un poco más grande La semana esta Y después Iba a empezar a bajar La subida No fue tan grande Y la bajada Comenzó el jueves Y continúa el viernes Lo que me parece Es que Tal vez el lunes Puede ser que Sigue bajando Un poco más Y después Martes y miércoles Trate De volver No llegue A romper La resistencia Y ahí Siga bajando Lo veo Más o menos Por ejemplo Más o menos 27 50 Por acá Después Vamos a tener Una subida Calculo que Para los 28 50 Más o menos Por ahí Y después Vamos a tener Una bajada Niveles para Tener Cuidado Más o menos Por los 2500 Más o menos Por los 2500 2500 Acá Este es un nivel Para tener Cuidado Porque podría ser Que rebote Acá Después Los 2300 Podría ser Otro nivel Acá El punto Más bajo Del 23 De marzo Calculo Que sería Otro nivel Para que Puede ser Que vuelva Puede ser Que tenga Un pequeño Rebote Y después Siga cayendo Para mí Es muy Posible Que tengamos Una caída Más o menos De la misma Magnitud Que tuvimos Acá Para comenzar Si copiamos Pegamos Acá Más o menos Terminaríamos En Tal vez No tan abrupta Más o menos Por acá Ahí Sí Más o menos Por acá Es una caída Bastante grande No sé Si se va a dar Totalmente Hay que estar atentos Es la misma Situación Que lo de Bitcoin Hay que estar Atentos Porque puede ir Para los dos lados Yo me inclino Para el lado De que va a caer Por cómo está La situación Me parece Que va a caer Pero bueno Eso creo Que es todo Por hoy Ah Una última cosa La semana pasada Había hablado De Tesla Y como pasó Lo que Me parecía Que iba a pasar Me gusta Hablarlo Yo había dicho Que Era muy probable Que suba Un poco más Y que después Tuviera una caída Acá Subió Esta semana Tuvo El reporte De ganancias Ese día Subió Mucho Y cuando abrió El mercado Empezó a caer Y Siguió cayendo Y siguió cayendo El viernes Elon Musk El CEO De la empresa Puso un tweet Diciendo que Le parecía que El precio De Tesla De la acción Estaba muy alto Inmediatamente Empezó a caer Ahora Yo calculo Que Lo que estamos Viendo acá Es una formación Que se llama Head and shoulders Cabeza y hombros Que sería algo así Viene acá Este sería Más o menos Por acá Un hombro Después Este sería La cabeza Y calculo Que esta semana O la semana Entre esta semana Y la semana Que viene Vamos a tener Una subida Yo diría Que hasta Los 800 840 Me parece Un poco alto Pero podría ser Que llegara Hasta los 840 Tal vez Me parece Un poco alto Pero Entre 800 Y 840 Después Va a caer Por acá Probablemente Va a ser Una cosa así Y después Va a caer Eh Si Me parece Que es un poco alto 840 Lo voy a bajar un poco Vamos a dejarlo En 810 Ahí está Yo creo que Esto es lo que va a pasar Y vamos a terminar Por Acá Tal vez Tengamos Así Algo así Hay un montón De gaps Que quedaron Eh Abiertos Para Tesla Los marqué Todos acá Hay un montón Así que Yo calculo Que va a caer Yo calculo Que mucha gente Que ve mi canal No invierte En acciones Estaría bueno Saber Si hay mucha gente Que le interesa Esto o no Pero como había Hablado la semana Pasada De Tesla Quería volver a hablar Vamos a ver Que pasa En una semana Entonces Eso es Mi pronóstico Lo más importante Es el tema De Bitcoin Que Lo veo Yendo A 8100 Más o menos En los próximos días Calculo Y después Va a tener una subida Grande Hasta los 10200 10300 Que hay un montón De resistencia Ahí Y después Del halving Ahí es donde Se va a ver La cosa Si esta línea Verde que teníamos Acá Va a ser Resistencia O soporte De nuevo Para mi eso Va a ser más fácil Definirlo Una vez que Veamos como Las acciones Se mueven Si todo se va Muy muy A la miércoles Es muy poco Probable Que Bitcoin Suba Es poco Probable Así que Eso es todo Por hoy Acuérdense De suscribirse Al canal Dejar el comentario Sobre la wallet Que quieren ganar Y si te gustó El video Ponle me gusta Y nos vemos En el próximo Chau